Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Venía muy contenta de grabar un video, pero estoy re caliente. Resulta que dije, bueno, voy a tomar mi momento navideño de la vida y voy a mirar películas navideñas en Netflix. Entonces, ¿qué hice? ¿Qué fue lo primero que hice? Busqué mi pobre angelito. Títulos relacionados a mi pobre angelito. Uno. No quiero títulos relacionados a mi pobre angelito. Dos. ¿En qué momento de la vida Narnia es relacionado a mi pobre angelito? Ni idea. Mira, no está mi pobre angelito en Netflix. ¿Sabés qué, Netflix? Te voy a recomendar que vuelvas a nacer porque no puede ser. No puede suceder esta situación. Ahora yo quiero ver películas de Navidad, perfecto, pero no estoy lista para ver películas de Navidad contenta. ¿Cómo se empieza, me pregunto, una maratón de películas navideñas si no podés ver mi pobre angelito? Bueno, voy a buscar otra, pero estoy indignada. Sépanlo. Bueno, vamos a comenzar esta aventura viendo El Grinch. La vi 850 millones de veces. Esta es la de Jim Carrey, o Jim Carrey, como se pronuncia, no lo sé. Jim, si estás viendo este video te pido mil disculpas. Vamos a empezar a ver esta. Aprovecho para contarles que cuando fui a Mar del Plata, que fui con mi mamá, fuimos a ver la nueva del Grinch. Que me gustó un poco más que esta porque es animada y no sé, es como que es re linda, pero bueno, es igual, igual porque, bueno, El Grinch es un cuento, ya lo saben. Y, bueno, la película está adaptada a esa historia. Tiene algunas cositas diferentes igual, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver esta que me acabo de enterar hoy que está Jenny, la de Gossip Girl. ¿Cómo nunca me di cuenta? No, para mí me di cuenta y no me lo acordaba. ¡Hola! Pepe es el que duerma acá al lado. Quiero decirles que, obviamente, como soy una persona que ama la Navidad, me encantan las películas de Navidad, pero me indigna el hecho de que acá sea verano. Así que si estás viendo este video desde otro país En el cual es Inverno de este momento, como puede ser España, México Y demás, te tengo envidia Villaquién Chicos Me encanta Quiero ir a Villaquién un día Bueno, todo esto es re lindo La película nueva, porque es animado Entonces es como todo más lindo Todavía, cuéntame en los comentarios Si vieron la nueva, me encantó Lo amo Amamos al perro El perro en la película figura a nivel Pepper ¿Vieron? Pepper, ya que estás acá bastante relajado Te quería preguntar No, no te duermas porque te empiezo a hablar Porque estabas despierto Che, lo haces a propósito Pepper, vos Lo idolatras a Max Lo idolatras a Max el de la película del Grinch ¿O lo odias como a Bolt? Al que figura más que vos lo odias siempre Querido, dale Estabas despierto, Pepper No da ¿Cómo iba a darme cuenta que era Jenny si esta película es del 2000? Yo juro que pensé que esta película no era de hacía tanto tiempo Pero bueno, sí, es del 2000 Hay algo que está bueno de esta película Ahora que la vuelvo a ver Además de que la vi 100 millones de veces Lo que estaba pensando es Porque en la animación es mucho más fácil lograr la cara de las personas de Villaquien Que tienen una cara muy particular Y lo hicieron súper bien De hecho Cindy está bastante parecida En la nueva, en la animada está mucho más lindo Pero la cara, los dientes de las personas es como que está muy bien logrado Y también la ciudad Miren, aproveché para ir a buscar el libro del Grinch Este es el libro del Grinch original Es la historia del Grinch Es un libro de cuentos, yo no sé si ustedes sabían Doctor Zeus tiene muchos cuentos muy famosos Y uno de los más famosos es el Grinch Los libros son así Esta es la versión en español Porque es la versión que se vende acá en Argentina Pero es igual el libro Es muy parecido Y les quiero mostrar un poquito cómo es de adentro Y para que vean cómo son las ilustraciones Y lo bien logrado que está Eso que les decía De las caras y eso Esperen que voy a ir más adentro Para mostrarles mejor ¿Ven? El Grinch es así Miren, ven que la cueva es igual Donde vive Y acá tenemos Villaquien Y acá tenemos, bueno, toda la emoción de la Navidad Miren, ven La mesa con todas las personas La mesa con todas las personas ahí de Villaquien Aterre, festejando la Navidad Cuando cantan Que se agarran de las manos Ahí tenemos al Grinch Chicos, me gustaría saber si soy la única persona mala onda Que se embola cuando las películas cantan Me embola, me embola fuerte Por ejemplo, las películas de Disney Tipo, me encantan Pero cuando cantan Me pongo de mal humor Por eso nunca vi Frozen Las películas donde se canta mucho No las suelo ver Y las películas que ya de andemán No sé que son tristes No las veo Por ejemplo, Bambi Por ejemplo ¿Cuál puede ser? Pinocho No la vi Por ejemplo, E.T. No la vi Y El Rey León la vi Porque me comí el garrón De que nadie me anticipó Que era un dramón Si no, no lo hubiese visto Estoy recaliente de nuevo ¿Cómo que no está Elf? Estoy comiendo esto ¿Cómo no está Elf? Si Elf estuvo toda la vida En Netflix Quería ver Elf Estoy indignada de verdad, eh Sí, chicos Voy a ver Mickey celebra la Navidad Me parece indispensable Voy a decir algo fuertísimo Nunca me banqué mucho Al Pato Donald Como que tengo una mezcla Entre que me molesta Como habla Y no sé No sé por qué, pobre Pero no me cae tan bien Los que sí amo Son los sobrinos Hugo, Paco y Luis No sé cómo se llaman en inglés Pero me acuerdo que en los cómics Se llamaban Hugo, Paco y Luis Los amo Los amo, ¿entendés? Esto es genial Miren, por favor Vino Chocho Donald Con el desayuno Todo le pasó, Vicaz Medio lástima, chicos ¿Ves esto? ¿Ven que es un sacado Donald en realidad? Por eso para mí Es malhumorado Me pudre Aguante Mickey Quiero avisarles Que ya no me estoy bancando A los sobrinos Que hace un ratito Dije que los amaba Porque muy alterados Ahora están morfando Un pavo Todos cebados El pato Donald Sacado Diciéndoles que son unos maleducados Uno eructó Y Daisy Daisy me pudre Porque es muy Hola, niños Media ganza Aguante Minnie Ah, igual se calentó acá Daisy, ¿eh? Tienes razón, Daisy Te tenés que fumar Al pato Donald ¡Chicos! ¡Llegó el tío rico! Chicos, estoy siendo feliz Con esto Quiero decirles que ya se me pasó Todo el enojo Por lo de Por lo de que no No, igual no da que no esté El film por Angelito Pero esto está buenísimo, ¿eh? Siguen Insoportables los pibes Chicos Me copa de esto Que la historia empieza con un arbolito Y tres regalos Y cada regalo Es una historia distinta La primera Era la de La del pato Donald Y los sobrinos Y bla, bla, bla Y ahora estamos En la segunda historia Que es de Goofy Lo amo, Goofy Es medio ganso Entonces como que es muy Yelinek Y me siento identificada El hijo de Goofy Otro pesado A Rey no se bancaba Ningún nene Bueno, chicos Me encantó esta, ¿eh? La de Navidad Bueno, chicos Me encantó esta La de La de Mickey Celebra la Navidad Estoy indignada igual Con lo del Porque como que Ya me había conformado Con que no estaba Mi pobre Angelito ¿Saben qué voy a mirar? Esta posta, les digo Todos los años la veo Shrek Ogrorosa la Navidad Este es como un corto No es una película Larga, larga, dura 28 minutos Real que si no la vieron La tienen que ver Porque yo la veo Todas las Navidades Emocionada Y está en Netflix Hasta que se den cuenta Que está buena Y ahí seguro la sacan Porque son idiotas Ah, lo bien que anda todo, ¿no? Mirá, mirá esta Mirá Es genial Existió algo más genial En la historia cinematográfica Que burro siendo novio del dragón Jamás Yo creo que está harto Le cayeron todos en la casa Le estaba por leer un mundo Chicos, es genial esto Vean esto Que genial Bueno chicos Ahora voy a mirar esta Que se llama La Navidad de Ángela Pensé que era larga Dura 30 minutos Esta es nuevita Así que vamos a ver Qué onda Todo pinta que es triste, ¿no? Bueno, nada Crucemos los dedos La animación es hermosa Me encanta Cuando en las películas O series Se escuchan así Tipo los pasos Como los pasos Cuando caminan Se escuchan lindos O cuando el pelo Es así que se mueve Ven, la amo Esta es original de Netflix Pero bueno Vamos a ver qué onda Porque todo pinta que es triste Y no me gustan las cosas tristes A esto de torrarme Un embole Esto Un embole total Aparte es como que no avanzar O como que decís ¿De verdad va a pasar esto? ¿De verdad se va a tratar de esto? Bueno La nada misma Qué decirles Como que tenía un lindo mensaje Pero Casi que no llegabas al mensaje Porque te torrabas Bueno, nada No se los recomiendo Ah, estaba solo en un libro Bueno, te averiguo Me voy a ir a bañar En este momento Vamos a hacer un Sub-sub Cuando vuelvo a estar bañada Voy a ver comido Porque me queda Por ver Una más Aunque dos No Voy a ver una más Porque no me alcanzan Las horas del día Voy a ver Bueno, ahora vemos Me voy a bañar Bueno chicos Ya me bañé Y ya comí Y ahora voy a ver esta Crónicas de Navidad Les tenía las reganas A esta Es como una típica Película de Navidad Por lo que dice ahí En la sinopsis Hola Miren, tengo un chocolate Ah, es una película de gente Yo como vi en la portada Que había como un animalito No sé ni qué era Como que había un animalito Y pensé que era animada Pero no, parece que no Es de gente Pinta buena esta me parece chicos Re vi que vi dos minutos Yo me puse triste al toque chicos Dos minutos de película La nena esta soy yo Cuando era chiquita Una hincha pelota Mis hermanas no me fumaban Pobre Pepe, te asustaste Porque se estrelló el trineo Tenés que embostezarnos En primer plan Pepe, pero acá no quedás Blureado como en Instagram Ay, que te desvaneciste Te está gustando la película Uy, mira que largo esto 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 90 metros ¿Te está gustando la película o no? Porque en las horas Te ahorraste más Este es que como que está más activo Está Papá Noel acá Mirá, ni caja navideña en el puerto Ni Papá Noel te trae cosas ya vos Porque la verdad Pepe, este año No aportaste en nada Vino Papá Noel Uy, vino Papá Noel No, Pepe, el 24 viene Papá Noel, querido ¿Qué querés? Vos ya querés regalo Cualquier fecha En cualquier fecha ¿Entendés? Ay, mirá que lindo Tenés pelo largo No me gusta el Papá Noel De esta película, chicos No se parece al Papá Noel De verdad Tiene como un peinado Ochentoso Medio extraño Pepe, tenés mal aliento Me acabo de dar cuenta Papu, eh Recién cuando vos te sos Te casi que me volteás Mmm, Pepe Tenés una baranda Jodida, eh Está jodido Andá a lavarte los días ¿De qué te reís? Pepe ¿De qué te reís? Ay, se ríe Se ríe Bueno, basta ¿Me podés dejar ver la película, Pepe? Porque me lo voy a perder todo Se sacó Me voy a perder todo De verdad les digo No me gusta el Papá Noel Miren el peinado que tiene Posta, díganme la verdad Díganme si vieron alguna vez en la vida Un Papá Noel con el pelo así Es como ochentoso, vigás Aparte, miren La capa es como de ¡Ay, no! Miren lo que trajo Pepe Pepe, ¿por qué te dije que vino Papá Noel? Pepe, sos muy inteligente Querido, escuchame Lucremos con esto ¿No querés ir a participar En alguna cosa de perros grosos? Chicos, me trajo el Papá Noel Ustedes vieron que esto no fue armado No se editó este video Bueno, gente Esta fue la que más me gustó De todas las... A ver, no A montar los tragos La que más me gustó fue el Grinch Porque el Grinch allá La que más me gustó fue el Grinch Después la de Shrek Está buenísima Yo ya la conocía Porque la vi mil veces Me encantó La de... La de Disney estaba buena Pero nada Es tipo un dibujito animado Cortita La otra, la de Ángela, no Nada Aunque sea corta Me pareció un bajón Y esta está buena A ver, no es un peliculón Pero es la típica Película de Navidad Onda Elf, ese tipo de película Si ustedes quieren ver Películas navideñas Clásicas Así como grosas de la vida Les recomiendo Mi pobre Angelito Obviamente La mejor de la vida Les recomiendo Elf Es muy divertida Yo la vi La primera vez que la vi La vi con Joaco Y nos encantó Y también les recomiendo La de los tres fantasmas De Scrooge O algo así Que esa está buenísima Yo la vi en el cine Y es también un cuento clásico De Navidad Nada Espero que se hagan divertido Conmigo Estuve como 100 horas Mirando cosas Y yo me re divertí Así que nada Les quiero mandar un beso enorme Les deseo feliz Navidad Feliz noche buena Pero igual mañana Los vuelvo a saludar En mi canal principal Fashion Diaries Que se viene un video Como todos los sábados Les mando un beso Los quiero Son como las 10.000 de la noche Estas no entienden